Creo que fue una de las razones principales por la cual la gente piensa que mi relación ha terminado. Pero vuelvo a recalcarlo y vuelvo a decirlo, no todo dura para siempre. No todo es doloroso. De verdad, me molesta muchísimo la forma en la cual se están dando las cosas y los comentarios que están teniendo la gente hacia mi persona y hacia la otra persona, el señor Carlos Paz. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Viteri Ponce y el día de hoy tengo algo que contarles, algo muy personal para mí, algo que me está costando el estar sentada aquí el día de hoy y es sobre mi relación. Bueno amigos, quiero aclarar antes que nada que ustedes sabían que yo, Fiorella Viteri, estaba o tenía una relación. Y sí, digo, tenía porque ya no la tenía. No quiero ser específica con la fecha, pero me lleva a estar en esta situación el día de hoy. ¿Por qué? Con el simple hecho de que yo hice, expuse mi relación ante ustedes. Si bien es cierto, no mostré personas, pero sí les confirmé que estaba con Jaime. Y creo que por un poco de respeto hacia ustedes y hacia mí también, merezco decirles la verdad. En estas últimas semanas estuvo transcurriendo un video en redes sociales muy visto, que fue subido con otras intenciones. El video vamos a dejarlo a continuación, no sé si puedan dejarlo por favor. Ok, ese video exacto, ese video que acaban de ver, fue en una pequeña reunión, en un evento, por así llamarlo, en el cual estamos involucrados la persona que aparece en el video y mi persona. El video se subió con otras intenciones, lo cual no hay nada, pero nada de malo en el video. Quiero aclarar esto por todos los comentarios que estuvieron llegando a mí y hacia mi expareja. Lo cual desde ese momento yo decidí dar un paso al costado con el tema de seguir vinculándome con él o haciendo público mi relación. Decidí mantenerme al margen de si estaba o no estaba con alguien, mantenerme en privado. Mantenerlo ahí y que quede simplemente al anonimato de la gente. Por el día de hoy es confirmado, estoy soltera, estoy tranquila. No quiero malos comentarios de que ustedes sigan pensando que yo estoy en una relación cuando no la tengo y que si me ven en la esquina con una amiga, con un amigo, con cinco, con seis, no vayan a pensarla porque estoy en todo mi derecho de salir con la gente que a mí se me dé la gana. Con esto no quiero que involucren a terceras personas. No quiero que involucren a esa persona a la cual todo el mundo piensa que ha sido bueno. Y sí, me refiere el señor Carlos Marcos. Al señor... Creo que fue una de las razones principales por la cual la gente piensa que mi relación ha terminado y quiero recalcar que no es así. De verdad, me molesta muchísimo la forma en la cual se están dando las cosas y los comentarios que están teniendo la gente hacia mi persona y hacia la otra persona, el señor Carlos Marcos. Que nos puedan estar involucrando en chismes, en dimes y diretes. Dejen de juzgar a alguien cuando no saben absolutamente nada de su vida. Alguien puede ver que todo es color de rosa por aquí, pero por el otro lado no pueden ver todos los problemas que pudieron haber estado viendo en la mente. Yo quiero decir de corazón y transmitirles toda la verdad a ustedes, las razones me las pienso guardar para mí, quedará en mi conciencia y en la conciencia de mi expareja. Fueron momentos lindos, no lo voy a negar, sería muy injusto de mi parte el negarlo y el hacerme el de la vista gorda hoy. Fueron momentos bonitos, matimos muchas cosas, pasamos muchos momentos lindos, pero vuelvo a recalcarlo y vuelvo a decirlo, no todo dura para siempre, no todo es el de hoy. Estoy feliz y tranquila, y quiero seguir haciendo lo que estaba haciendo hasta ahora. Quiero trabajar, quiero dedicarme a mi trabajo, a lo que me dedico, en salir con amigas, con amigos, tengo todo el derecho, al igual que la otra persona. Me gustaría muchísimo que a partir de hoy dejen de involucrarme con ella, y si a esa persona la ven con tal fulana, o con una chica, o con dos chicas, que lo dejen ser feliz. Ya todo terminó, dimos bien a esta relación, y eso, solamente eso, que me dejen ser feliz a mí y a la otra persona. No todo fluye en torno a esa persona. Sí, hay una muy buena química, hay una muy buena amistad con el señor Carlos Martín, pero hasta ahí. Y si más adelante pasa algo o no llega a pasar nada, pues que ahí quede. Es mi vida y es mi decisión. Para recalcar por mi vida, quiero decirles que esta decisión no se tomó de mi vida. Esto ya llevaba mucho tiempo en la casación, llevaba mucho tiempo para yo poder estar sentada acá y decirlo con tranquilidad, creo que me costó. Fue una decisión mutua entre ambos, fue lo que queríamos, la relación ya simplemente no era la misma, no había la misma química. Creo que en cada uno va a quedar lo que pudimos haber hecho en una relación. Si alguno de nosotros falló, por más mínimo que sea, creo que la conciencia de cada uno va a quedar. Tampoco quiero que quedar como una víctima o quedar como yo soy la afectada o que yo estoy mal o que estoy sufriendo y que me hicieron sufrir. No. Nunca nadie me hizo sufrir, nunca nadie me hizo sufrir. Ha habido días en los cuales yo he tenido que venir acá al trabajo con la cabeza en otro lado, distraída, vida. Y obviamente mis compañeros también lo notaron. Traté de hablar con ciertas personas, comentarles lo que estaba pasando porque era muy obvio, era muy evidente. Por más que hayan sido prácticamente dos años y tanto de relación, se sintió como más. Pero decirte si de algo te sirve este consejo mío, que te levantes, que te arregles, que salgas con amigas, que te diviertas, que te distraigas. Yo es el único consejo que les puedo dar, nadie ha muerto de amor. Y eso, de aquí yo voy a seguir siendo igual. No piensen que nada va a cambiar en mí, voy a seguir siendo la misma. Y ya. Y si tengo algún sufrimiento o algún dolor, me lo guardaré para mí. Dicho esto, paso a despedirme. Espero haber aclarado algunas de sus dudas. No sé cuándo vaya a salir este video, la verdad. Me despido. Y déjame saber en los comentarios si quizás estás teniendo o pasando lo mismo que yo. Déjame saber en los comentarios si quizás te pueda ayudar de alguna u otra manera. Y bueno, ahora quiero dirigirme a las personitas bonitas que me siguen. Decirle que mil gracias a esas palabras que ustedes me dan. De verdad son muy bonitos porque me demuestran que me hago querer, que quizás lo que yo hago les gusta, les divierte. Hay mucha gente que me ha escrito y yo los he escuchado. Les he respondido que se encuentran mal. Por ejemplo, esto es personal. Una chica que hace tres años atrás me habló diciéndome que su pareja la había engañado, que había terminado su relación, que se sentía mal, que eran cinco casi años de relación, que sus familias se conocían, etcétera, etcétera, etcétera. Que se sentía mal. De alguna u otra manera le ayudé a salir de esa depresión. Y hoy en día que quizás yo estoy pasando por esa ruptura, pues ella me escribió y me dijo, no puedo creerlo. Pero de verdad decirte que si algo ayuda, tú en su momento me ayudaste a mí, me ayudaste a salir de esto. Gracias. Y es más que evidente que te va a salir de esto. Porque si tú me ayudaste a mí, no me acuerdo que puedo hacer por ti mismo. Entonces, de verdad, gracias. Decirle que yo voy a seguir siendo la misma. Nada va a cambiar. Voy a seguir grabando. Me voy a seguir viendo más. Y no olvides de eso. Un besito. Y son lo máximo. De verdad, no saben todo lo que me ayudan.